¿Tu trabajo actual te permite hacer lo que realmente te gusta? Piensa en esto. ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Disfrutas realmente tu trabajo? ¿Te levantas cada día y sales con gusto a hacer eso? ¿Cuando estás trabajando se te pasa el tiempo sin darte cuenta? ¿Fluyes o lo haces sin esfuerzo? Para tomar una buena decisión sobre tu trabajo o carrera, debes considerar varias cosas. ¿Es algo que sabes hacer? ¿Además haces bien y tienes el talento o potencial para hacerlo? Porque podrías querer hacer algo porque te gusta cómo se ven otros, pero a ti te cuesta mucho hacer. Porque no tienes la formación, los conocimientos o la experiencia en eso. O de repente no tienes el talento o no has tenido la oportunidad de aprenderlo o desarrollar esa habilidad. Y te va a costar más que a otros que sí lo han hecho. Además, ¿es lo que quieres hacer? ¿Te gusta, te interesa, lo disfrutas? ¿Tienes claro que no estás cumpliendo expectativas de otros, como pueden ser tu familia, tus profesores, tus amigos o tus jefes? ¿O es la necesidad económica lo que te lleva a elegir eso? Porque necesitas tener ingresos, se trata de una actividad bien remunerada o que brinda prestigio social. ¿Estás bajo presión por las circunstancias o por otras personas para hacer eso? Si lo disfrutas y sientes que fluyes, que se te pasa el tiempo cuando lo haces, es un buen indicador. También ten en cuenta si tiene sentido de propósito o si el mundo lo necesita. Lo que haces va con tus valores. Si te sientes bien cuando lo haces o sientes que estás contribuyendo positivamente con los demás, con el mundo, con la humanidad, es que tiene sentido de propósito para ti. Y si estás trabajando en una empresa, sientes que encajas en la cultura, es decir, el balance de vida, el estilo de liderazgo, el trato que dan a las personas, el sentido de propósito. Y no menos importante, es algo por lo que te pueden pagar, porque tienes que vivir de ello. Tu tiempo y energía deben ser remunerados para poder tener buena calidad de vida. Sentir que se te valora y que tu esfuerzo es recompensado. ¿Por dónde tienes que comenzar para saber si es que el trabajo o la carrera va contigo? Debes empezar a conocerte a ti mismo realizando una autoevaluación. Para finalizar, te dejo estas preguntas y así puedas reflexionar. ¿Es algo que sabes hacer? ¿Disfrutas lo que haces? ¿Va de acuerdo a tus valores y a tu propósito? ¿Te pueden pagar y puedes vivir de ello? Para llegar a tus metas y objetivos, necesitas determinar la línea de inicio y eso lo lograrás conociéndote a profundidad. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Hasta una próxima oportunidad en 20 en Empleabilidad.